¡Bum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo adquirido del mundo de redacciones y vamos con la parte 2, tremendo hermano Para mí, uno de los mejores humoristas nada más ni nada menos Pablo Iglesias, un humorista, no sé, menospreciado creo, pero la verdad con un nivel tremendo de humor Un tremendo homenaje al tremendo Pablo Iglesias, vamos con todo A fuller, manek, perreque, ultra, mega, genial, fabuloso, like Suscríbete si no eres parte de la familia, apoya a los creadores de Ana España, al igual que tú ¡Vamos con todo, chicos! Lo que es por dentro sacó a los ambos de ropero, jefe Calcule que mi hija se tuvo que quedar embarazada para tener algo en la guata, no sé, tremendo jefe Oye, esta hueá está re fuerte O sea, ya no podría decir algo así, ¿no? Jefe necesita un aumento Calcule que mi hija tuvo que quedar embarazada para tener algo en la guata ¡No! En el estómago, esta hueá es tremenda hoy en día Ni cagando se podría decir, ¿no? Calcule que para la última navidad Ni cagos, chico, le porté cuatro pilas Le puse, toma, no incluye juguete ¡Pah! Ahí está No incluye juguete, huevo No incluye juguete La pura pila ¿Cuánto estáis ganando? ¿2,26? ¡Hato poco, huevo! ¿Cuánto queréis ganar? Yo le quería ver un aumento, jefe Mire, yo con nueve gambas estoy salvado 900.000 pesos, huevo Si es que me caíste bien, huevo Yo por algo soy el alcalde ¡Hasta! 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 Empezaste en primero ¿Por qué hay una inconsciencia a nivel mundial? A nadie le importa el suelo de los demás Hay países pobres que no salen en la tele Como no son farándulas No salen en televisión Países pobres que el plato típico es un plato vacío No es genial ¡Chucha! Países tan pobres que la moneda La moneda es de esos países Usted mira la moneda Sale un hueón pidiendo una moneda Hace poco hubo una encuesta mundial Le preguntaron a varios países La siguiente pregunta Una encuesta mundial Honradamente ¿Cuál es su opinión Sobre la escasez de alimentos En el resto del mundo? ¿Sabe lo que respondieron los países pobres? ¿Qué son alimentos? ¡Qué hueón! ¡Chucha! ¿Sabe lo que preguntaron los cubanos? ¿Qué es su opinión? ¡Qué hueón es! Los de Europa preguntan ¿Qué es escasez? Los de Estados Unidos preguntan ¿Qué es el resto del mundo? Y los políticos chilenos todavía se siguen preguntando ¿Qué es suceso honradamente? ¿Qué es suceso honradamente aquí en Chile hueón? Gracias No vamos a hablar mucho de política Pero voy a contar una Llego un tipo Un político muy famoso Llega a una iglesia Dice Dios mío por favor Saca todos los malos de mí Desapareció el hueón ¡Fa! Porque el arte de ser político es muy antiguo En la época de Alí Babá Ya habían 40 políticos ya Poyendo en el mundo Alí Babá y los 40 ladrones Porque cada vez que hay un acto de corrupción Aparece algún político metido en tremendo ¿Han cachado? Siempre Acto de corrupción ¡Ay! Político metido en tremendo Esto viene un asalto Acá para el paraíso Un asalto para el paraíso Los delincuentes asaltan el banco Y se van a esconder adentro al congreso Y ahí llegó Carabineros Con los bajos sueldos y todos Llegó Carabineros ahí Y con megáfono gritaron para adentro Del congreso ¡A los que estaban ruando! ¡Sagan con la mano de alto! Todos los diputados y senadores Con la mano de arriba Terrible Perseguí a los jóvenes Casi se saca la chucha aquí en un hoyo ¡Casi se saca la B! Oye, los alcaldes, los diputados Y todos se fueron cagando ¿Eh? Pero si la pasa Llevan a enfermería rápido El sapo Pero si la pasa Y hoy en día los jóvenes No están ni ahí con política Los suecos los jóvenes Me refiero a menos de 20 años Como yo Porque están acá No están ni ahí con política Los únicos que escuchan hablar Son weas del pasado ¿Cierto? Estamos chato con el pasado Los jóvenes papá ¿Qué weas es una dictadura militar papá Que hablan tanto? Hijo, yo te voy a explicar Una dictadura militar Es cuando gente vendida con uniforme Militar Se toma el poder ¿Casi? Se chuliran la plata Y la depositan en cuenta En Estados Unidos ¿Casi? Hay que una democracia papá La misma wea Pero con terno Exactamente la misma wea A la misma forma Ya entendí papá Mamá, pero ¿qué es la política? La política dijo Yo te voy a explicar Me tomo un ejemplo La política es como una familia Por ejemplo Yo sería el capitalista ¿Casi? El que sale la plata Tú Tu mamá sería como el gobierno El que administra la plata del capitalista ¿Casi? Tú serías como el pueblo El que recibe los beneficios del gobierno ¿Casi? La nada sería como la clase obrera ¿Casi? La que se mata trabajando Y tu hermanito chico Es el futuro ¿Me te viste? Ni una guapa Va con esa caga de ejemplo Donde costarte miedo Dos de la mañana Desperta la guagua llorando El cabecito baila la pieza La guagua nadaba en Chonacuna Hecha hasta el cuello La guagua Nadie pescaba la guagua Partió Y sale la mamá Abrió la puerta de pieza La mamá La mamá ahí Oye Dormía sola en la pieza Fue avisarle a la nana Abrió la puerta de pieza La nana Y encontró el papá Sobre la nana Chucha No vayas a entender Lo que es esta guagua De la política Es capitalismo Abusa de la clase obrera Guagua Dicho el gobierno Duerme a pata suelta Guagua Yo que soy el pueblo No me pesca nadie Guagua Y el futuro Está muy cagado Guagua Buenísimo Tremendo Buenísimo Uy que bueno Por eso le digo chiquillos Creo que el tema de la delincuencia Es un tema Horroroso La verdad que Venía para acá En Viña del Mar Pasea pasear Tipo me dice Dame tu celular Guagua Pero como ¿Qué más de salida? Dame tu celular Guagua Pero ¿Qué? Dame tu celular Ya anota 969598 Dame tu celular Está dando el número telefónico Guagua Ahora Les digo que la verdad Con la delincuencia Podríamos terminar Con la sesantía En nuestro país Lo que pasa es que No valorizamos A los delincuentes Y el potencial que tienen No valorizamos Pero bastó Que en Estados Unidos El equipo Formula 1 De la Ferrari Se enterara Que en Santiago Había los buenos Que le sacaban Los cuatro neumáticos En el auto En ocho segundos Y se volvieron locos Con los chilenos Guagua Oye La cajaron los chilenos Guagua Ocho segundos Sacan los cuatro neumáticos Guagua Pongamos chilenos En los pits Guagua Le volamos la raja A toda la escudería Guagua Oye Sellaron chilenos Guagua Para Estados Unidos Con la Formula 1 Guagua Oye Le sacaron visa Le llegaron hasta la Seu Era lo bueno Para que estuvieran contentos El primer día de competencia Los mandaron cagando Todos de vuelta Para acá Ya por qué Los chilenos Se mandaron a la mesa Cagaban En los ocho segundos No solamente Le sacaron los cuatro neumáticos Al auto Guagua Le cambiaron color La pintura Le borraron la patente Le borraron el número de serie Y se le dio Y se le dio la McLaren ¡Qué buenísimo! ¡Verdad que bueno! Me canso un poco Estoy más viejo O sea Yo estuve acá Hace cinco años Lo pasé muy bien Ahora estoy un poquito Más guatón Lo que me complica Estar guatón Que tengo más teta Que mi señora Lo único problema Me metí a un gimnasio Antes le dije al doctor Doctor Me siento viejo Guatón Y gordo ¿Qué tengo? Tenís toda la razón ¿Qué me recomienda doctor? Mira Para que vos bajís de peso Guatón Me dijo Te recomiendo Mínimo Cuatro manzanas diarias Pero ¿Cuáles? Las verdes Las rojas Cuatro manzanas Corriendo Cuadón Corriendo Cuatro manzanas Corriendo Cuadón Nada que ver De roja Me puse a correr Porque llegué al gimnasio Digo al personal trainer Comparido ¿Qué máquina me recomienda Para que las minas de 30 Se fijen en mí? Usa esa En el cajero automático Esa Usa el cajero automático Ahí vas a tener dinero Se van a fijar mucho más Y bueno chicos Si te gustó este Quiere video Obviamente Déjame tu super Mea genial Fabuloso like Estos videos cortitos Son mucho mejor La cuenta de Google Es gratis Puedes suscribirte a este canal Para ti totalmente gratuito Y me estarías ayudando muchísimo Nos vemos en un próximo Aquí en el video Bye Chubay Me salió como Jack Parro Nos vemos